Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Reinaldo Suárez. Este es el Pan de Cada Día, un canal dedicado a subir diariamente videos en clave de Evangelio para alimentar tu vida. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Y el pan de hoy es, el principal es Jesús. ¡Bienvenidos! Es curioso el Evangelio de hoy, porque hoy los apóstoles se preocupan porque no tienen pan, están en una embarcación. Y Jesús les recuerda que ¿quién multiplicó el pan? ¿Quién les dio el pan a tantas personas y aún no entendían? A veces descuidamos el panadero por el pan. Es decir, a veces queremos descuidar más a Jesucristo que se los provee. Que nos provee la vida, la paz, el amor, lo material, la familia, el estudio, el empleo y descuidamos a Jesús. A veces nos vamos más por lo accesorio que por lo fundamental. A veces estamos más por la añadidura que por el reino de los cielos. Yo te invito a que nunca descuidemos al panadero que es Jesús de Nazaret, para que nunca te falte el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía, el pan material, el pan de la familia, el pan del perdón y el pan de la misericordia. No sueltes al panadero, piénsalo. Atrévete a ser diferente como Jesús, que tengas un lindo día y suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Comparte este video con tus amigos, quizás alguien lo pueda necesitar. Mañana te espero, te quiero mucho, chao, chao. Bendiciones y mañana, mañana iniciamos Reto 40. Espéralo. Chao, chao.